En esta ocasión vamos a ver otro diseño de los cuadraditos que estamos tejiendo para formar una manta en dos agujas. Comenzamos como todos los cuadraditos montando 31 puntos y tejemos la primera vuelta todos los puntos del derecho tejida la primera vuelta con todos los puntos del derecho la segunda vuelta también vamos a tejer todos los puntos del derecho tejida la segunda vuelta con todos los puntos del derecho la tercera vuelta también la vamos a tejer del derecho y esta parte de aquí es la que vamos a dejar en el tejido por la parte del derecho tejida la vuelta número 3 la vuelta número 4 ya la vamos a tejer con los puntos del revés pero los dos primeros puntos y los dos últimos como en todos los cuadraditos los tejemos en todas las vueltas del derecho así tejemos los dos primeros puntos del derecho y continuamos tejiendo los puntos del revés tejida la vuelta número 4 los dos últimos puntos los tejemos del derecho y ahora en la vuelta número 5 comenzamos el diseño del diseño del dibujo ahora vamos a tejer los dos puntos de la orilla y a continuación tejemos 6 puntos en el mismo color de base 6 y con los dos puntos de la orilla tenemos un total de 8 puntos 2 y 2 4 5 6 7 y 8 ahora el punto siguiente lo ponemos en otro color y ahora a continuación vamos a tejer 13 puntos en color verde el color de base y vamos a ir pasando el amarillo hacia arriba y hacia abajo como ya hemos tejido muchos cuadritos ya sabemos cómo como va el tejido así hasta tener 13 puntos en color verde tejido los 13 puntos en color verde ahora a continuación en este caso tejo el siguiente punto en color amarillo y terminamos terminamos con el color verde vamos a tejer el siguiente punto y adelantamos un punto el hilo amarillo pasamos por arriba del hilo verde y continuamos con el color de base del cuadradito hasta el final de la vuelta y ya tenemos la vuelta número 5 tejida y ya tenemos la vuelta número 5 tejida con la vuelta número 6 vamos a tejer 3 puntos amarillos un punto anterior al que tenemos el punto que tenemos y un punto posterior al que tenemos así los 2 primeros puntos como estamos en la vuelta del revés los tejemos los primeros puntos del derecho y a continuación los siguientes puntos los puntos del centro del revés vamos tejiendo hasta que llegamos al punto anterior al punto que tenemos el amarillo aquí tenemos el punto amarillo nos queda un punto verde este punto verde lo vamos a tejer en color amarillo tejemos el siguiente punto también en color amarillo y el siguiente punto también amarillo y ya tenemos 3 puntos en color amarillo y ahora nos vamos tejiendo en color verde hasta llegar a un punto anterior al punto amarillo hasta llegar a un punto anterior al punto amarillo vamos cruzando los hilos ya estoy en el punto anterior al punto amarillo lo tejemos en amarillo y el punto que tenemos amarillo amarillo y el punto después del amarillo también amarillo ya tenemos 3 puntos amarillos ahora tejemos el punto siguiente en color verde y adelantamos un punto pasamos un punto más el color amarillo hacia arriba para adelantarlo aquí en el tejido y continuamos con el color verde hasta el final de la vuelta y ya tenemos la vuelta número 6 tejida con 3 puntos aquí en cada motivo 3 puntos en color amarillo ahora en la vuelta número 7 ahora en esta vuelta vamos a tejer hasta el punto anterior que tenemos al color amarillo aquí estamos en el punto anterior lo tejemos en color amarillo el siguiente punto también en color amarillo y el punto del centro lo vamos a tejer en el color de base del cuadradito en este caso en color verde y el siguiente punto en color amarillo y a continuación el siguiente también lo tejemos que lo tenemos en verde lo tejemos en color amarillo y este es el motivo que vamos a repetir otra vez más mirad aquí ya llegué al segundo motivo tenemos el punto anterior en color verde lo tejemos en color amarillo el siguiente punto también en amarillo y el siguiente el punto del centro en color verde y los 2 puntos siguientes los tejemos en color amarillo y ahora vamos a adelantar el color amarillo y 3 puntos más porque en la otra vuelta tenemos que tejer un punto antes de estos puntos que tenemos así vamos a tejer el punto siguiente en color verde hemos pasado el amarillo y pasamos otra vez el amarillo y un punto más y ya tenemos aquí 3 puntos verdes y el amarillo al mismo nivel del punto verde y ahora ya continuamos solamente con el punto verde tejer a la vuelta número 7 en la vuelta número 8 vamos a tejer los 2 primeros puntos del derecho y 2 puntos del revés en color verde ahora a continuación vamos a tejer un punto en color amarillo y 2 puntos en color verde y los 3 puntos que tenemos en este motivo del centro los vamos a tejer en color amarillo tejidos los 3 puntos del centro del motivo en color amarillo tejidos los 3 puntos del centro del motivo en color amarillo a continuación tejemos 2 puntos en color verde y 1 punto en color amarillo y 1 punto en color amarillo ahora a continuación 5 puntos en color verde 1 punto en color amarillo 1 punto en color amarillo y aquí vamos a tejer un punto en color amarillo y los 3 puntos del centro del motivo los tejemos en color amarillo 2 puntos en color amarillo y 1 punto en color amarillo y aquí vamos a tejer un punto en color amarillo y aquí vamos a adelantar un punto más el hilo amarillo para luego coger un punto anterior a este punto que tenemos en amarillo y tejerlo también en la siguiente vuelta en amarillo adelantamos una lazada una lazada y ya a partir de aquí tejemos los 2 puntos solamente nos llevamos el color verde y ya tenemos la vuelta número 8 tejida ahora a partir de aquí os dejo el gráfico del diseño ya sabemos como lo tenemos que tejer y nos vamos guiando por el gráfico aquí hemos comenzado en estos puntos que tenemos sueltos hemos comenzado un nuevo triangulito mira aquí tenemos el gráfico y acabamos de tejer la vuelta número 8 ahora en la siguiente vuelta es la vuelta número 9 donde ponemos en el triangulito que hemos comenzado ponemos los 3 puntos en color amarillo y en el triangulito que ya teníamos ya nos queda solamente un punto en color amarillo así vamos tejiendo todo el motivo y una vez que terminamos aquí en este punto en color amarillo continuamos tejiendo el resto del cuadradito con el color de base hasta tejer la vuelta número 41 aquí ya he tejido hasta la vuelta número 41 41 incluida y ahora en la 42 como en todos los cuadraditos tejemos la vuelta 42 con todos los puntos del derecho tejida la vuelta número 42 la vuelta número 43 cerramos los puntos tejemos el primer punto y el segundo y montamos el primero sobre el segundo el siguiente punto y montamos el punto anterior el siguiente punto montamos el punto anterior y así vamos cerrando y así vamos cerrando todos los puntos aquí ya estoy al final de la vuelta tejo el último punto montamos el punto monto el punto anterior y aquí ya tenemos tejido el cuadradito y así ya tenemos tejido otro diseño de cuadradito para la manta espero que te haya gustado este tutorial y si es así dale like y comparte y así y así y así